El Instituto Andaluz de la Juventud ha abierto la convocatoria de las subvenciones al emprendimiento juvenil Innovactiva 9000 en su edición 2024, publicada en el BOJA del 5 de abril de 2024. Las personas beneficiarias son jóvenes emprendedores andaluces o residentes en Andalucía y se les concederá un máximo de 9.000 euros por proyecto empresarial aprobado. El plazo de presentación de solicitudes se encuentra abierto hasta el próximo 6 de mayo. El objeto de estas ayudas de la Junta es la puesta en marcha de proyectos empresariales en Andalucía a través de la creación de empresas con forma jurídica societaria mercantil o cooperativas y sociedades laborales, o bien para constituirse como persona empresaria individual autónoma. En concreto, estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva van dirigidas a jóvenes mayores de 18 y hasta los 35 años, 40 años en el caso de proyectos agrícolas o ganaderos inclusive. Además, los jóvenes solicitantes deberán tener formación académica universitaria, ciclo formativo de grado medio superior, educación secundaria obligatoria o certificado de profesionalidad. Se priorizarán aquellos proyectos en los que el funcionamiento y desarrollo de sus actividades se base en el uso y la aplicación de las nuevas tecnologías. Igualmente, el domicilio fiscal de la empresa debe radicar en Andalucía. La financiación de estas subvenciones para el ejercicio 2024 es de 464.686 euros, distribuyéndose esta cantidad por cada una de las ocho provincias andaluzas. Con respecto al año pasado, el Instituto Andaluz de la Juventud ha incrementado el presupuesto de estas ayudas cerca del 47%. Los gastos subvencionales deberán tener naturaleza de gastos de inversión, no incluyéndose los de naturaleza corriente, y habrán de ser realizados, así como la constitución de la empresa o el alta como persona autónoma, durante el periodo comprendido desde la fecha de inicio solicitada en la solicitud hasta seis meses después de la misma. Las solicitudes se presentarán única y exclusivamente de forma telemática a través de la página web de la Junta de Andalucía. Asimismo, podrán presentarse en el registro electrónico de la Administración de la Junta.